Hola, un saludo muy especial para todos. Hoy vamos a conversar sobre las teorías de la personalidad en el marco del curso Psicología de la Personalidad del Departamento de Psicología de la Universidad de Pamplona. Bueno, recuerden que hemos venido conversando sobre que la personalidad está determinada por elementos estructurales, pero también por elementos dinámicos, que explicarían el porqué del comportamiento. Entonces, en este momento vamos a empezar a revisar los determinantes estructurales que están relacionados con las diferentes teorías de los rasgos que encontramos en la literatura científica, que intentan explicarnos o intentan describir la estructura de la personalidad a partir de los elementos o los rasgos fundamentales que la conforman. Es importante, antes de continuar, que tengamos presente que los rasgos son descriptores que utilizamos para caracterizar la personalidad de los sujetos. Entonces, cuando estamos hablando de rasgos, hacemos alusión a características que están relacionadas, por ejemplo, con la responsabilidad, la sociabilidad, la agresión, entre otros aspectos. Recuerden que hemos conversado sobre los aportes fundamentales que Alpor ha realizado a la Psicología de la Personalidad. Hemos dicho ya que Alpor es uno de los fundadores del área de la Psicología de la Personalidad y que fue el primero o uno de los primeros autores en proponer que los rasgos son elementos fundamentales de la personalidad, aunque él no indicó cuántos eran, ¿cierto? Sí fue, digamos, como uno de los autores en mencionar que teníamos rasgos centrales, rasgos cardinales y rasgos secundarios. Entonces, pues, desde los orígenes, perdón, de la Psicología de la Personalidad, el concepto de rasgo ha estado vinculado al estudio, pues, de la personalidad, ¿cierto? Entonces, encontramos, pues, que más o menos hacia la década de los 90, las teorías de los rasgos empiezan a resurgir con mucha fuerza y encontramos, entonces, que en este momento, pues, podemos revisar tres teorías, digamos, generales que nos hablan sobre los determinantes estructurales de la personalidad, en donde encontramos, por ejemplo, autores como Cattel, que propone, pues, que son 16 factores de personalidad, autores como Eysen, que considera que son 3, ¿cierto? Y otros autores que están haciendo parte de la teoría de la Big Five, en donde se especifica que no son 16 ni 3, sino 5 los grandes factores que podrían determinar, pues, la explicación o el conocimiento de la personalidad de cada sujeto. Hay algunas propuestas en estudio todavía y en consolidación, en donde, pues, ya nos dicen que no son 16, ni 3, ni 5, sino 7 los grandes rasgos que pudiéramos encontrar, a partir de los cuales podríamos explicar el comportamiento de las personas y predecir la forma en la que las personas se comportarían más adelante en situaciones similares o, digamos, parecidas. Recuerden que cada una de las teorías que vamos a empezar a revisar ofrecen una descripción de esos elementos o esos rasgos, digamos, de una forma particular, ¿cierto? Entonces, cada una, digamos, ha tenido la sistematización de la información, de sus, digamos, experimentos o estudios, ¿cierto? Que hacen parte del método científico, con los cuales pudieron finalmente, pues, consolidar lo que vamos a empezar a revisar. Pero es importante que, por favor, ustedes tengan presente que las tres teorías, tanto la teoría de personalidad de Cattell como la teoría de personalidad de Eisen y la teoría de los cinco grandes factores, tienen en común el uso de la técnica del análisis factorial como una herramienta útil para poder describir esos rasgos fundamentales de los que estamos conversando. Entonces, pues, vamos a empezar, vamos a iniciar con la teoría de Cattell, luego vamos a pasar por la teoría de Eisen y finalmente vamos a revisar la teoría de los cinco grandes rasgos. Antes de revisar cada una de esas teorías, me gustaría, pues, que pudiéramos, digamos, como concretar la información alrededor de tres conceptos importantes para poder entender los determinantes estructurales de la personalidad. El primer concepto es el rasgo, el segundo concepto es la consistencia de la conducta y el tercer concepto hace alusión al carácter causal. Bueno, para empezar con el primer concepto, que es el rasgo, me gustaría que cada uno de ustedes, por favor, se hiciera la pregunta en este momento, con lo que llevamos de transitado, digamos, en nuestra asignatura, ¿cuál creen ustedes que pudiera ser la definición más importante del rasgo? ¿Cierto? Que sería aquello que realmente nos permite evidenciar o nos permite entender el rasgo como elemento fundamental de la personalidad. Entonces, para hacer ese proceso de, digamos, como revisión de los conocimientos, vamos a establecer un minuto para el ejercicio. Bueno, muy bien, ya pasó nuestro minuto y me imagino que cada uno de ustedes ha logrado, digamos, evocar los recuerdos más importantes de las construcciones que hemos realizado en clase sobre lo que el rasgo representa. ¿Cierto? Entonces, vamos a empezar diciendo, pues, que cuando nosotros hablamos de rasgos psicológicos, estamos hablando de un concepto que es científico. Y en la medida en que es científico, digamos, supone que el rasgo ha sido, digamos, evidenciado, ¿cierto?, por una serie de estudios que nos permiten entonces entenderlo como el resumen de las conductas que las personas realizan en distintas situaciones y ocasiones. Un ejemplo de esto sería, digamos, que algunas de las personas con las que nosotros podamos estar normalmente les gusta estar en compañía en mayor medida que solos o por el contrario les gusta estar más solos en mayor medida que en compañía, ¿cierto? Entonces, bueno, vámonos por el ejemplo de las personas que les gusta estar en compañía en mayor medida. Entonces, normalmente lo que vamos a ver aquí es que las personas van a disfrutar, ¿cierto?, o van a preferir, digamos, charlar con la gente, involucrarse en actividades sociales y eso nos permite inferir entonces que la persona pudiera ser sociable, ¿cierto? En esa medida la sociabilidad es uno de los rasgos psicológicos que utilizamos para describir o para explicar la personalidad de los sujetos que nos rodean. Cuando nosotros hablamos de los rasgos, entonces decimos pues que los rasgos son conceptos o que son constructos que permiten describir las diferencias individuales. De esta manera, pues entonces podemos, digamos, describir que, por ejemplo, Alejandro es más sociable que Juan o que María es menos responsable que Elena, ¿cierto? Eso lo que básicamente nos permitiría, digamos, realizar es una descripción de esas diferencias individuales que, valga la redundancia, nos permiten identificar la, digamos, la diferencia que hay entre un sujeto y otro y, por lo tanto, pues identificar cuáles serían, digamos, como los perfiles que cada uno tiene. Cuando nosotros vamos a revisar la teoría de Eysen, encontramos que Eysen hace alusión a que los rasgos son disposiciones que permiten describir a las personas y predecir su comportamiento. Yo ya les he indicado y hemos hablado en diferentes escenarios académicos que uno de los propósitos o una de las metas más importantes que la psicología de la personalidad tiene es la posibilidad de predecir lo que va a suceder, ¿cierto? Entonces, en esa medida, Eysen nos invita a pensar que los rasgos son disposiciones que nos permiten a nosotros, como profesionales en la psicología, describir, pues a las personas, pero sobre todo predecir el comportamiento que estas personas van a tener en situaciones futuras a partir de lo que nosotros ya hemos observado en las personas en situaciones similares, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, podríamos decir que si José es más sociable que Juan, probablemente José, pues va a asistir a las actividades, a las fiestas que nosotros, digamos, le invitemos, se va a integrar mucho más fácil, va a conversar y se va a relacionar con la gente de una manera mucho más natural. Debemos tener en cuenta algo muy importante, como lo dice la lámina, y es que el rasgo no es observable por sí mismo, ¿cierto? ¿Qué significa eso? Que es una abstracción y que, por lo tanto, pues nosotros lo vamos a inferir, digamos, de las observaciones de ciertos hechos, que en este caso sería el comportamiento. Cuando nosotros hacemos alusión a esto, pues básicamente lo que estamos diciendo es que no podemos observar la sociabilidad, ¿cierto? O no podemos observar la autosuficiencia en sí misma, ¿cierto? Sino que lo que nosotros observamos es, digamos, las conductas o los comportamientos que las personas que tienen el rasgo realizan y con base en ello, pues entonces, podemos decir que el rasgo está o no presente, ¿cierto? En el caso, por ejemplo, del rasgo de la sociabilidad, no observamos directamente la sociabilidad, sino que observamos, por ejemplo, que las personas hablan con facilidad, se rodean todo el tiempo de gente, asisten a reuniones sociales, disfrutan de las fiestas, entre muchos otros aspectos, ¿cierto? Como en muchas otras, digamos, áreas de la investigación y áreas del conocimiento, pues hay muchas cosas que no se pueden observar en sí mismas, pero que se infieren de, digamos, de las características o de las cualidades que éstas tienen. Entonces, recuerden, pues que desde esta perspectiva de las teorías estructurales o de las teorías de los rasgos, nosotros consideramos, pues que la conducta o el comportamiento está determinada por una serie de disposiciones estables de respuesta o rasgos que configuran la personalidad del sujeto. Entonces, pues me gustaría que concluyéramos este primer espacio de la definición del rasgo, entendiéndolo como una disposición de comportamiento expresada en patrones consistentes de funcionamiento en un rango amplio de situaciones. Bueno, pues recuerden lo que nosotros hemos venido conversando, que el rasgo, si bien es cierto, es una característica descriptiva del comportamiento del sujeto, debe presentarse en un continuo a lo largo del tiempo, ¿cierto? Y debe, digamos, ser consistente y congruente a medida que la persona va transitando por todas las etapas del ciclo vital. Hablar de rasgos ha generado, digamos, ciertas polémicas dentro de la comunidad científica y eso, digamos, que nos lleva a identificar la necesidad de poder, digamos, conocer cuál sería la consistencia a la que es necesario, digamos, referirnos y cuál sería, digamos, el carácter causal de estos rasgos, que es lo que a continuación vamos a trabajar. Bueno, cuando nosotros hablamos de la consistencia de la conducta, entonces la entendemos, como lo hemos hablado en clases anteriores, como el mantenimiento de la conducta en diversas situaciones, ¿cierto? Normalmente lo que podríamos nosotros esperar es que como los rasgos son disposiciones que el individuo tiene y con las cuales se caracteriza el comportamiento, pues exista una consistencia bastante alta en la conducta, ¿cierto? Así, por ejemplo, si nosotros decimos que una persona es sociable porque le gusta hablar, porque le gusta relacionarse con muchas más personas, porque disfruta de las actividades en donde hay varias personas, pues lo que se esperaría es que en todas las situaciones la persona hablara, disfrutara de estas actividades, se involucrara, digamos, en estas situaciones, ¿cierto? Tanto con los amigos, como en el trabajo, como en la familia, como en las actividades sociales, entre muchas otras, ¿vale? Entonces, sin embargo, pues obviamente hablar de la consistencia de la conducta implica entender, pues que el rasgo puede estar, digamos, influido por la situación que se presenta, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, en el caso de la persona que es habladora, pues probablemente de acuerdo a la situación, por ejemplo, si está en una eucaristía o si está, por ejemplo, en el cine, pues la persona estará o se esperaría, digamos, que la persona, a pesar de que tenga el rasgo de la sociabilidad y le guste hablar mucho, pues esperaría que en este tipo de situaciones se mantenga, digamos, en silencio, ¿cierto? Y, digamos, pues no se expresaría de forma total el rasgo. Es importante que nosotros, pues tengamos presente que en la psicología de la personalidad de este momento reconocemos la importancia, perdón, y el impacto de la situación en el comportamiento, ¿cierto? Ustedes recuerden que cuando vimos la psicología de la personalidad como disciplina hablábamos sobre todos los debates que se habían suscitado entre los teóricos de ciertas épocas porque muchos consideraban, pues que evidentemente la situación no podría influir en el comportamiento y consideraban, pues además, que el rasgo era, digamos, como la estructura fundamental y que eso explicaba o podría, digamos, como explicar todo el comportamiento y toda la conducta. Sin embargo, actualmente es importante, pues que todos ustedes, por favor, lo tengan presente. La psicología de la personalidad reconoce el impacto de la situación en el comportamiento y además de eso reconoce, digamos, la influencia que la situación tiene en que la persona, pues, ejecute o no una conducta, ¿cierto? Entonces, desde esa perspectiva, pues no hablaríamos de una consistencia absoluta sino que entraríamos a decir que la conducta será semejante o será consistente en situaciones que sean funcionalmente similares a través del tiempo. Es decir, en situaciones que sean más o menos parecidas, ¿cierto? Si las situaciones son dispares o si las situaciones son diferentes, ¿cierto? Pues podría, digamos, explicarse que la conducta no fuera la misma a las situaciones similares, ¿cierto? Sino que la persona podría tener un amplio repertorio de reacciones frente a las situaciones, ¿cierto? Entonces, es importante, por favor, que lo tengamos presente y que lo tengamos en cuenta. Actualmente, también es importante mencionar que, como lo hablábamos en la parte de la psicología de la personalidad cuando conversábamos sobre si la personalidad era estable o si la personalidad cambiaba ustedes recuerden, pues, que nosotros decíamos que no sería tan adaptativo, ¿cierto? Que la personalidad fuera rígida, es decir, que no tuviera posibilidad de cambio, ¿cierto? Sino que, por el contrario, pues, lo que hemos identificado en este momento es que esa posibilidad de cambiar o esa posibilidad de reaccionar de diferentes maneras hace, pues, que nosotros entendamos que la personalidad también tiene unos determinantes dinámicos que más adelante vamos a revisar. Si la personalidad fuera rígida en su totalidad y la persona no pudiera reaccionar, digamos, de una forma diferente, sino que la respuesta siempre fuera estereotipada, ¿cierto? Probablemente podríamos hablar de un desajuste o una desadaptación. Y allí, pues, entraríamos a revisar otros aspectos, ¿cierto? Entonces, para poder entender la consistencia, pues, es importante que nosotros pensemos que una persona que posea un rasgo implica normalmente que la conducta o el comportamiento de esa persona será consistente, es decir, se mantendrá en situaciones similares, ¿cierto? Y que probablemente otra persona que tenga un rasgo, digamos, diferente a este, ¿cierto? Digamos, puede tener una reacción distinta en esa misma situación, ¿sí? Entonces, pues, eso explicaría por qué, por ejemplo, dos personas se comportan de forma distinta en una misma situación, porque probablemente cada una tiene unos rasgos característicos o pueden tener el mismo rasgo, pero, digamos, puntúan en dimensiones distintas, ¿no? Entonces, es importante que nosotros, por favor, lo tengamos presente para poder entender las teorías estructurales de la personalidad. Bueno, para finalizar esta primera parte, es importante hacer alusión al carácter causal de los rasgos. Ya hemos hablado que, digamos, el rasgo como concepto científico tiene personas o autores que lo apoyan, pero también algunos otros autores que consideran, pues, que el rasgo es una simple categoría que resumen actos relacionados y agregados sobre el tiempo y que, por lo tanto, pues, no explican nada. Algunos de estos autores son, por ejemplo, Buss y Craig, en 1983, pues, que no están del todo de acuerdo con que el rasgo sea el carácter o la unidad esencial o fundamental de la personalidad. Contrario, por ejemplo, a estos autores, encontramos algunos otros autores como Alpor, Costa y Macri, Funder, que son defensores de la teoría de los rasgos, ¿cierto?, y que consideran, pues, que los rasgos son características reales de los individuos y que, por lo tanto, pues, no serían solamente patrones de conducta, sino que son entidades psicológicas reales que se infieren o se observan a partir del comportamiento que las personas tenemos, ¿cierto?, en esa medida, pues, consideran evidentemente que los rasgos son la causa del comportamiento y no solamente son categorías sumatorias, ¿cierto?, sino que realmente, pues, digamos, pueden decirnos cuál es la causa o cuál es el origen de la conducta, ¿cierto?, y, pues, digamos que Alpor, Funder, Costa y Macri no están de acuerdo con que el rasgo sea, digamos, solamente descriptivo, sino que consideran, pues, que el rasgo realmente explicaría el porqué del comportamiento y no simplemente la tendencia conductual. Entonces, pues, me parece importante aquí que cada uno de nosotros, desde el conocimiento que tiene, genere una postura, ¿cierto?, una postura crítica frente a si realmente el rasgo explicaría en su totalidad el comportamiento o si es una característica, pues, que es solamente descriptiva, ¿cierto?, y, pues, no entraría, digamos, como a explicar del todo, digamos, cuáles son como las causas de la conducta, ¿cierto? Es importante, digamos, que revisemos que dentro de la teoría y dentro de la literatura científica en este momento, para poder hablar de ese carácter causal de los rasgos, es importante, pues, especificar cuáles son los mecanismos concretos a partir de los cuales el rasgo, ¿cierto?, como dimensión de personalidad puede dar lugar, pues, puede dar lugar, perdón, a un comportamiento concreto. Entonces, lo que nos explican en el documento es que los rasgos, digamos, para que los rasgos adquieran una entidad causal, es decir, explicativa, sería necesario, pues, primero que se especificaran los mecanismos que transforman esa tendencia conductual generalizada y abstracta en una conducta concreta. Por ejemplo, si queremos explicar, por ejemplo, el comportamiento agresivo de una persona hostil, podríamos decir, entonces, que se comporta así porque es hostil, ¿cierto?, es decir, porque tiene el rasgo, ¿vale? En ese caso, pues, lo que nos invitan a pensar los autores del capítulo es que utilizamos el rasgo para explicar la conducta, ¿cierto?, porque, por ejemplo, la persona habla mucho, porque tiene el rasgo de la sociabilidad, ¿verdad?, pero allí lo que hacemos es incurrir en algo que se ha denominado circularidad explicativa, que lo hablábamos también en clases anteriores, en donde básicamente, pues, el rasgo se induce por el comportamiento, pero el comportamiento también se induce por el rasgo, ¿cierto?, entonces, pues, no estaríamos siendo del todo objetivos allí, pues, porque no identificaríamos cuáles son, digamos, como los mecanismos concretos a partir de los cuales ese rasgo, ¿cierto?, puede, pues, explicar el comportamiento. En el caso, entonces, que hemos trabajado sobre, por ejemplo, el comportamiento agresivo por la actuación de un mecanismo denominado sesgo atributivo hostil, eso permitiría, pues, que la, digamos, como la conducta o el comportamiento se explicara, ¿cierto?, sin embargo, pues, no todas las teorías, digamos, han logrado dar muestra, salvo en algunas ocasiones como la de Eysen, ¿cierto?, o la teoría de Gray, que, pues, se han especificado los mecanismos, pero, por ejemplo, la teoría de Cattell y la teoría de la Big Phi, pues, carece, digamos, como de la posibilidad de, digamos, explicar el por qué el rasgo está presente, ¿cierto?, y, pues, allí tendríamos, entonces, el fenómeno de la circularidad explicativa. Bueno, en esta misma vía del carácter causal encontramos en el documento que, por ejemplo, los rasgos como la extraversión o la afabilidad dicen muy poco sobre lo que el individuo hace, es decir, sobre cómo esas disposiciones se expresan y mantienen en la interacción social. Y lo que el documento nos invita a pensar es que, digamos, para poder entender mucho más el rasgo de la extraversión o el rasgo, por ejemplo, de la afabilidad, requerimos de que se especificen cuáles son como los procesos o los mecanismos que subyacen, es decir, que están, digamos, en el origen, ¿cierto?, de los rasgos que explican cómo esas disposiciones abstractas, es decir, los rasgos, la extraversión, la afabilidad, la sociabilidad, entre otros, se traducen en una conducta concreta, en una situación particular y determinada. Como ya se los decía, salvo en la teoría de Eysen, que se ha encargado, digamos, de especificar cuáles son los mecanismos neurológicos o cerebrales y psicofisiológicos que podrían explicar el por qué el rasgo está presente y se desarrolla de una manera determinada, pues salvo en esa, digamos, como en esta excepción de la teoría de Eysen, las demás teorías, como por ejemplo la teoría de Cattell y la teoría de la Big Phi, se han limitado a desarrollar las clasificaciones descriptivas, ¿cierto?, de los rasgos, pues obviamente basados en fuentes de datos, en la observación de patrones, entre muchos otros elementos o técnicas, pero pues digamos que se encargan es de describir, ¿cierto?, y no de explicar, digamos, cuáles son como las causas del comportamiento o por qué el rasgo realmente se presenta de esa forma. Esta ha sido una de las críticas más importantes a la teoría, a las teorías o de los determinantes estructurales, que son los rasgos, que la comunidad científica ha realizado. Bueno, entonces hasta aquí hemos revisado el concepto de rasgo, hemos revisado el concepto de consistencia de la conducta, hemos dicho entonces que normalmente las teorías o las teorías de los rasgos pues necesitan trabajar más en el carácter causal y no solamente en la descripción, ¿cierto? Entonces, para resumir y para finalizar esta primera parte de las teorías estructurales, entendemos que el rasgo resume las conductas que las personas realizan en distintas situaciones y ocasiones, describe las diferencias individuales, pueden estar o considerarse disposiciones que permiten describir a las personas y predecir su comportamiento, decimos o creemos que el rasgo no es observable en sí mismo, sino que se infiere a partir del comportamiento o de las conductas de las personas y se expresa en un amplio rango de situaciones, especialmente, digamos, de situaciones que son parecidas o similares. Cuando hablamos de la consistencia de la conducta, recuerden que hacemos alusión al mantenimiento de la conducta en diferentes situaciones, ¿cierto? Y en esta consistencia es importante reconocer el impacto y la influencia de la situación en el comportamiento, puesto que normalmente en situaciones que son parecidas o similares, el comportamiento va a ser el mismo, pero si la situación cambia, probablemente la respuesta del sujeto también va a variar. Por eso entonces nosotros encontramos que las variables de la situación afectan el comportamiento de las personas y normalmente son importantes para tenerlas en cuenta. Cuando hablamos del carácter causal, entonces consideramos que es importante que las teorías no solamente clasifiquen y describan, sino que también expliquen el por qué el rasgo se presenta, ¿cierto? A través de la identificación de los procesos o los mecanismos, digamos, fisiológicos, neurológicos, cognitivos, que explicarían el por qué el rasgo se está presentando. Bueno, entonces vamos a dejar hasta aquí un momento para hacer un nuevo video sobre la teoría de Catero. Un abrazo especial para todos, espero que este video haya sido lo suficientemente claro para poder comprender la introducción a las teorías de los determinantes estructurales de la conducta. ¡Feliz día!